Hola Susamen, hola a todos. Bueno, hoy vamos a practicar un ejercicio de comprensión y finalmente vamos a leer un poema para practicar nuestra fonética. También quisiera pues que con este texto practiquemos la fonética, así que por favor lo voy a leer, luego leeré como la traducción de cada párrafo, y finalmente les pediré el favor antes de responder las preguntas, que cinco personas me ayuden a leer nuevamente esto para escuchar cómo están hablando. Listo, entonces voy a leer el texto completo. Bueno, creo que es alguien más. Listo. Bueno, entonces, el texto que vamos a leer hoy se llama Johann Wolfgang von Goethe. Es un texto sobre la vida de Goethe, famoso escritor alemán. Johann Wolfgang von Goethe Bueno, antes de continuar les voy a contar algo que no les había dicho y es las fechas. Cuando se leen fechas como estas, que son años antes del 2000, entonces, ¿cómo se lee? Se lee el número 17, luego se lee 100 y luego el 49. Es como si dijéramos en español 1749. Sé que es muy extraño, pero así se lee. Y esta, ¿cómo se leería? 18, luego se le agrega el 100, 100, y luego se lee el 32. Sería como leer 1832. Desde el 2000 sí se lee normal, no hay esas complicaciones. Pero para épocas anteriores se lee así. 1749, 1832, 1749 y 1832. Bueno, ya les aclaré eso, voy a leerlo nuevamente. Johann Wolfgang von Goethe, 1749, 1832. Er es uno de los significados en los doctores. El universitario no es no es solo un escritor, sino también un rechazónwalt, un rechazónwalt, un rechazónwalt, un minister de la comunicación, un artista, un artista, un artista, un artista. Sus obras fueron oftmals autobiográficamente, como también el Brieferroman «Die Leiden des jungen Bertha». Er es inspirado por Goethes Liebe en el amor de una amiga de un amigo. Con el berg se fue el rey de Sturm y Drang y en toda Europa. In Friderich Schiller fand Goethe einen ebenbürtigen Freund und die beiden Dichter wurden zu den wichtigsten Vertretern der Weimarer Klassik. Mit der Faust schuf Goethe sein wohlwichtigstes Berg. Es geht darin um einen Mann, der seine Seele dem Teufel verschreibt. Den zweiten Teil der Tragödie beendete er kurz von seinem Tod im Jahr 1832 mit 82 Jahren Sturm, Goethe, und hinterließ ein reiches literarisches Erbe, durch das er unter unserem Licht wurde. Listo. Ese es el texto. Entonces, por favor, cuatro personas que nos ayuden aquí leyendo este texto. ¿Quiénes quieren leer? Ya vamos a ver qué significa. Ya, ¿quién quiere leer? Listo, Alin. Además de Alin, ¿quién más? Otras tres personas. Alin, Duan, Ronald y Hernan Darío. Listo. Alin, Duan, Ronald y Hernan. Entonces, Alin, por favor, léenos el primer párrafo. Ok. ¿Johann Wolfgang von Goethe? Goethe. 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 Cuando está la O y la E, esto realmente es un umlaut. Es como una O con umlaut. Entonces, a veces es poco común, pero a veces puede aparecer la O y luego la E. Realmente ahí lo que debería estar, o lo que podría ser, es esto. Entonces, es un O con umlaut. Oh, gracias. Ok. Yo he volgado con Goethe. 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 No como una U, sino más pasando a la E. Entonces, una transición de la O a la E. No de la O a la U, sino Goethe. Goethe. Sí, mejor. Goethe. Ok. Sip, cen, hunda, noin, un, fiers, fiers, fiersig. Fiersig. Ya, ser gut. Yo no me acordaba. Ja, ser gut. Einer, der bedeutendsten Dichter der Deutschen. Ja. Da universal genieck, war nicht schriftsteller. te comiste una palabra war nicht war nicht nur ahora sí nur nur schriftsteller ja sondern auch recht sanwald theaterleiter minister kunsttheorie no kunsttheoretica 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 un natur for sure ja sehr gut entonces antes de que siga Duwann Johann Wolfgang von Witte nació en 1749 murió en 1832 es uno de los más reconocidos notables poetas de los alemanes podríamos decir más bien como es uno de los más notables poetas alemanes el genio universal no fue solamente escritor sino también abogado director conductor de teatro ministro teórico del arte y investigador de la naturaleza ahora sí continúa por favor continúa Duwann si Duwann por favor el segundo párrafo Seine Werke waren oft autobiografisch geprägt so auch der briefroman Die Leiden des jungen Werke er ist inspiriert von Goethe's Liebe zu der Verlobten eines Freundes mit dem Werke wurde zum bereit bestem und rang von in gas europa berühmt sehr gut ya vamos entonces a a traducir ese parrafito listo sus obras fueron marcadas o estuvieron marcadas con frecuencia por lo autobiográfico este es el caso también es así el es como literalmente traduciría así como tanto también pero esa expresión so auch puede indicar como de esta forma o si como este es un caso de lo que acabamos de decir anteriormente so auch o así lo es der briefroman la novela epistolar die leiden des jungen berter las penas del joven berter esa obra es inspirada en el amor de goethe al compromiso de un amigo con la obra fue conocido o llegó a ser conocido como el precursor de el Sturm und Drang la tormenta y uy que pena discúlpenme ya les digo Drang que significa pero eso es un estilo Sturm und Drang tormenta y ímpetu creo que es Drang pero ya les confirmo que significa Drang entonces con su obra él fue conocido en toda Europa como el precursor del Sturm und Drang la tormenta y el Drang Drang impulsiona fan premio impulso es ímpetu creo que lo traducen a veces como tormenta e ímpetu listo ese es el segundo párrafo ahora sigue por favor Ronald creo que fue el próximo voluntario el tercer párrafito que está corto hola profe si espera quien habla Melisa ah hola Melisa entonces Melisa si dale disculpa entonces eres sigue Melisa este párrafo cortico in Friedrich Schiller van bueno otra vez in Friedrich Friedrich Schiller Friedrich Schiller in Friedrich Schiller Friedrich Schiller Friedrich Schiller ya van Goethe 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 no no Goethe sino Goethe Goethe estás más cerca pero recuerda es una transición de la O a la E es como si fuese un o un blog recuerda que lo uno suena así y es bueno pero listo no más practicando im eben bestigen bürtigen 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 ja tämä fromים frut hun da o ondie und di reden beiden beiden die dice Dichter Dichter Burden Ya Sudden Bichtig Bichtigsten Bichtigsten Bichtig Ay no Bichtig Mira, pronuncia, esta es una palabra Bichtig Y luego Schten El superlativo Bichtigsten 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 Ay no No, pero lo hiciste bien ahí a lo último Bichtigsten Bichtigsten Listo, continúa Ebertreter Der Weimarer Klassik Weimarer Klassik Weimarer Klassik En Friedrich Schiller Encontro Ebenbürtigen Es como un bar Alguien que uno reconoce como un igual Entonces Encontró en él Un Un amigo Igual Un amigo que para él era un par Un igual Y los Y Los dos poetas Biden significa ambos Entonces pues Obviamente en español Dante decir como los Ambos poetas Bueno, más bien como ambos poetas Llegaron a ser Los más importantes Representantes De Clasicismo De Weimar Weimar es una Región Una ciudad Entonces pues los dos eran de ahí De Weimar Listo Vertretan Significa representantes Listo Y por favor ¿Quién era el último que leía? Hernán Hernán por favor Léenos el último párrafo del texto Mit dem Faust Schuf Goethe Sein wohl Wichtigstes Ja Es geht darin Un einem Mann Der seine Seele Den Teufel Verschreibt Den zweiten Teil Der Tragödie Bendete Erkurs Vor seinen Tod Im Jahr Axig No Axen Hundert Zweiundreißig Mit Zwei Axtig Zwei Axtig Zwei Axtig Jaren Zwei Axtig Zwei Axtig Jaren Starf Goethe Un hinterlis An reiches Literariches Erbe Dur das Er Unsterblich Burde Ser gut Puedes repetir por favor esta palabra Que estoy señalando acá Bendete Mira que hay dos Hay dos es Entonces se pronunciaría Bendete Bendete Ah como separando la palabra Si Bendete Bendete Ya Si porque si no parecería que estuvieras diciendo Venganza en italiano Bendete Bendete Listo Entonces con el Fausto Creo Goethe Su Probablemente más importante obra Va sobre un hombre Que Deja su alma al diablo Perdón Deja no Entrega su alma al diablo Toifel es diablo La segunda parte La segunda parte de la tragedia La terminó El Poco antes de su muerte En el año 1832 Con 82 años Muere Murió Y dejó O legó Ginterliz Significa Dejar Tras de sí O sea Como legar A los que quedan Como una herencia Entonces Ginterliz Es dejar Pero Dejar Después de De uno Como heredar Y dejó Una rica Herencia literaria A través de ella Él llegó a ser inmortal Listo Este es el texto Entonces Por favor Alguien que Lea las preguntas Una persona Que no sea De las que Acaba de participar Quien quiere leer Las preguntas Entonces Entonces Melisa Dale O Ronald No sé Cuál de los dos ¿Quién es? ¿Es Ronald o Melisa? Ronald Ah Listo Ronald Entonces Por favor Empieza Espera Acá Ay Quedó como mal copiado Bueno Pregunta uno Empieza acá ¿Por qué Gil Goethe Universal Genie? Universal Genie Universal Genie Ja A Er is A Er is De Wichtigsten Dichte De Deutschen Er is Einer De 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 Deutschen De Ja B Goethe Schreieb Berühmte Büche Büche Ya recuerda Que la L L R Cuando están Al final Por lo general Suena como si fuese Más una A Que una E Entonces No es Y Büche Ya Sí Listo Vamos a ver Porque Es considerado O se considera A Goethe Como un genio universal Entonces A Él es uno de los Más importantes poetas De De los alemanes B Goethe Escribió Libros famosos C Él fue un jurista Genial D Él creó Excelente Perdón Sí Él creó Excelencias En muchos Campos En muchos En muchas áreas Herfor 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 Perdón Herfor Regen Es como Excelencias Cosas sobresalientes Y Berregen Son Campos Areas Listo Entonces Bueno ¿Cuál de esas sería la respuesta correcta? Antes de que Ronald Siga con la siguiente pregunta Exacto La D Es la respuesta correcta Miren Esto tiene que ver Es como Con el texto Porque Pues casi que Cualquiera Podría ser realmente La respuesta correcta Pero en el texto Cuando hacen referencia Al Universal Guinea Se refieren Es porque Él Se destacó En muchos Campos Listo Ronald Por favor La pregunta Dos Boh 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 Ja Handel Del Roman Die Leiden Des Jungen Werther Ja A A Von Goethe Una Fjulte Liebe Recuerda que el Von Esto es una F Suena con una F Von Goethe Una Fjulte Liebe Von Goethe Una Fjulte Liebe Es Es Un Roman Un Brief 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 Freundes Chaf Estos son Dos palabras Es una Palabra Compuesta Brief Que es Carta Y Freundschaft Que es Amistad Amistad Por cartas Brief Freundschaft Brief Freundschaft Freundschaft Briefe para el chef. Sí. Es handel sig dabei um getes autobiografía. Autobiografía, sí. De es que in den Roma um ferde. Um ferde, sí. Entonces, es sobre qué trata la novela Las penas del joven Werther. A de del amor no realizado de Goethe. B es una novela sobre una amistad por cartas. C trata acerca de la autografía de Goethe. Y hay en la novela un caballo. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué nos dicen en el texto sobre Die Leiden des Jungen Werther? Por acá dicen A, por acá dicen B. Entonces, del amor no realizado de Goethe. Falso. es una novela sobre una amistad de cartas, ¿no? ¿Propiera Ferloften? Ferloften es como comprometerse, entonces, el compromiso. Entonces, sí, tiene que ver con la biografía de 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 ¿qué? De de Goethe. Pero, no precisamente sobre él, sino sobre alguien que él conoció, que era un amigo. Entonces, acá la más cercana eso es esta. Bueno, pues realmente no es, no es una, no hay opciones muy, muy precisas. Pero, trata en cierta medida sobre algo biográfico de de Goethe. Porque si respondiésemos la verdad, además de que no nos dicen eso, no están hablando directamente de él. Sí, también nos dicen que es una novela epistolar, en cartas, pero no nos dice que trata sobre sobre una amistad de cartas o algo así. Simplemente nos dicen que es una novela epistolar, una novela de cartas. Pero, en ese párrafo en el que sí nos hablan, nos dicen que muchas de sus obras son autobiográficas, de esta forma, la novela Die Leiden de Jungenwerter. A mí la verdad, yo creo que ninguna realmente dice con precisión de qué trata, pero la más cercana es la C. Ronald dice que la D, pero creo que es la menos la menos la menos cercana. Esa era la que al contrario podría descartarse de una, que no dicen nada de caballos en el texto. Listo. Ronald, por favor, continúa con la siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Qué es esto? ¿Esto es un trance? Sí. Ah, una literaria época. ¿Epoche? No época, sino época. ¿Epoche? Sí. B, un trance fuerte. ¿Gewiter? Un trance fuerte. ¿Gewiter? Sí. En todo Europa. 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 ¿Veter a la parte? ¿Veter a la parte? ¿D? ¿Eine militarische Einheit? ¿Eine militarische? Mira que la A tiene unlob. ¿Eine militarische Einheit? ¿Eine militarische Einheit? ¿Eine militarische Einheit? ¿Eine militarische Einheit? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es el Sturm und Drang? La tormenta e Impetu. ¿Qué es tormenta e Impetu? Entonces, A. ¿Eine literarische Epoche? ¿Una época literaria? B. ¿Ein starkes Gebieter? ¿Una fuerte tormenta? C. ¿Ein in ganz Europa Berriuntes Betrennen Subferde? ¿Una conocida carrera en toda Europa de caballos? ¿Una carrera de caballos conocida en toda Europa? ¿Una carrera de caballos conocida en toda Europa? ¿Una unidad militarische Einheit? ¿Una unidad militar? ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto. La A. La A. Sturm und Drang, tormenta e Impetu. Ah, bueno. Ronald, por favor, continúe con la cuarta pregunta. ¿Quién era la cuarta pregunta? ¿Quién era la cuarta? ¿Quистú es el primer lugar ¿Cuál es el primer lugar ¿Y el primer lugar? ¿Purzeci provincia? ¿Vertreta? ¿De Vamareclassic? ¿Ja? A. Goethe y Schiller B. ¿ remaining brothers de Goethe? ¿F её de Goethe? ¿ipping de Goethe? C. Goethe D. Schiller Listo, ¿cuál es la respuesta correcta? Goethe y Schiller Amigos de Goethe Goethe y de Schiller Exacto, la A Nuevamente, los dos Divide ambos Y Ronald, por favor, la última pregunta ¿Por qué es en Faust? A. Es handelt sich um den Lebenslauf eines Boxers B. In Faust geht es um einen Schriftsteller der über den Teufel schreibt C. Es ist ein lustiges Buch B. Um einen Mann, der sich mit dem Teufel einlässt einlässt Um einen Mann, der sich mit dem Teufel einlässt Entonces, la pregunta sería ¿Sobre qué va el Fausto? Trata sobre la hoja de vida de un boxeador B. En el Fausto hay un escritor o perdón Fausto va sobre un escritor que escribe sobre el diablo C. Es un libro chistoso D. Sobre un hombre ¿Qué es el compromete con el diablo? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Exacto Exacto la D Listo ¿Tienen preguntas sobre alguna palabra? ¿Sobre algo visto aquí en el texto? Ah, que pregt Sí, señor Marcado Entonces, ese es el participio del verbo pregen ¿Qué significa marcado? Marcado ¿Cuál otro sinónimo hay ahí? ¿O otra excepción del verbo? Es como forjado cuando se refieren a metales Pero sí, es marcado Listo Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para que leamos el poema de esta noche Se llama Es un poema de Elke Ap Se llama En 20 años Bueno, hoy en la clase de la tarde intenté reproducir nuevamente el poema en la voz del autor y no sé qué es lo que pasa pero lo escucho yo pero ustedes no pueden escuchar Voy a intentar nuevamente a ver si pueden escuchar y me dicen ¿Sí pudieron escuchar el poema? No, profe No, ah, qué mal Bueno Les voy a copiar el enlace acá para que lo escuchen luego Y si lo abre otra persona para que lo de pronto Ah, pues podemos intentar Pero como Espere, ¿cómo haríamos? No sé Usted también puede presentar O con el micrófono abierto O bueno, pues O más bien No, miren En su casa Escuchan el enlace Ahí está el poema con la voz de la autora En este momento pues le damos los nosotros Entonces Lo voy a leer Y luego por favor Ah, yo creo que todos podemos leer Sí Sí Sí, está largo podemos leer todos Entonces no se prepara nadie porque nos va a tocar a todos Entonces lo voy a leer En 20 años Anderseiz Gewebe Verdigungen Sein Löcher No Meinerseiz Und auf Löcher Und durchdringliche Noten Das Wischen Ich Seit Ich Denken Kann Ein Geschrei Jedes Mal Wenn Ich Durchkomme Irgendwo Von Irgendwo Nach Unvermütet Irgendwo Wird Dies Durchkommen Seit Lebens Als Text Auf Gesetz Gebet Haben Plus Komperfekt Also Doch Dauerhaft Dann Jedes Mal Schärfer Rascher Als Jetzt Und Seit Lebens Wann Nehmen Was Bleibt Verdicht Während Ich Abnehme Abnehme Zum Nehmen Stocke Stutze Stehe Und Schluss Kehre Ich Um Wie Vor Verschlossenen Türen Schließlich Bergsein Als Mich Überholender Perspektiven Eins In Die Welt Gesetzt Unvollendeter Vergangenheit Herz Such Schmut Schicksals Äh Pardon Schicksals Gewinner Es Seis Ausdrücklich Wiesel Flink Wie Unterwärts Das Wasser Blink Werde Nicht Hören Was Man Unbequemmliche Sagt Reine Materie Stil Doch Sünd Löcher Seien Schnüber Unverschluckbar Unreicher Ware Gegenteil Häpfchen Taugen Miteinander Verbunden Als Käfig Oder Nur Die Verbindungen Notenlos Und Drin In Die Ecke Geduckt Das Verschüchterte Hund Flattern Wenn Jemand Kommt Mit Den Gestützen Flügeln Wie Gesetzt Wie Verschreckt Die Blicke Der Greising Sind Klein Und Hüschen Habe Ich Öfter Gesehen So Geeistert Sie Entgeistert Nicht Mehr Das Rebhün Perdón Rebhün Das Steppen Sein Sa Ira Esta última palabra Es No es No es en español No es en alemán Listo Por favor Entonces No sé Vamos Quién quiere leer La primera Esta primera parte Listo Lina Verde Ich All Geburden Sein Oder Nämlich Gebreit 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 Ja Geschwächt Ja Haben Wir Als Gelegentlich Dann Gelegentlich Gelegentlich Dann Ja Gewiss Leit Schema La Gelegentlich La Gelegentlich Gelegentlich La Gelegentlich Systematic Systematic Ja Sein Sein Listo Ah Alguien Más Que nos Lea Estas Dos Partecitas Lisa Dale Aus 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 Peli Aus Peli Ya Es Es Ge O Ge Donde Perdón Con la Ge Es que siempre se me olvida Ge Recuerda Siempre es Ge Fuerte Siempre es El sonido Fuerte Ok Ge De De Ges 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 Des Van Ne Men Van Nemens Van Nemens Und die Löche 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 Wie Mote 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 Verden Aber Andere Seiz Andere Seiz Andere Seiz Andere Seiz Ge Ver 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 Die Kunken Ge Ver Perdón Es ist Komplikativ Ge Ver Ver Die Kunken Ver Die Gun Perdón Ge Ver Ver Die Kunken Ge Ver 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 Meinerseits. 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 Ja. Una flúchliche. Una flúchliche. Una flúchliche. Und durchdringliche. Perfetto. Und durchdringliche. Noten. Ja. Das bisschen ich. Das bisschen ich. Das bisschen... No, das bisschen ich. Das bisschen ich. Sehr gut. Listo. ¿Quién quiere leer este próximo? Esta partecita. ¿Quién? Es cortico. Ronald o Melissa, no sé. Algunos de los dos. Listo. Seit ich denken kann, ein Geschrei jedes Mal. Geschrei jedes Mal. Jedes Mal. Ja. Wenn ich, du komme, irgen... 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 Irgenbo. 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 Ja. Listo. Nach... Unvermutet. 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 Irgenbo. Unvermutet. Irgenbo. Seit ich denken kann, ein Geschrei jedes Mal. Wenn ich, du komme, irgenbo. Von irgendwo. Nach... Unvermutet. Irgenbo. Listo. Listo. ¿Quién quiere leer esta otra parte? ¿Quién? Duan. Listo de uno. Listo Duan. Okay. Werde dies durchkommend seit Lebens als Text aufgesetzt, gewebt haben, du es kam perfekt. Also doch dauerhaft dann, jedes Mal schärfer, reicher als jetzt und seit Lebens wahrnehmen, was bleibt verdikt, während ich abnehme. Sí. Lo único. Perfecto. Duan, salvo una cosita. Repite por favor esta palabra. Durchkommen. Ah, bueno. Sí. Ahora sí. No sé. Creo que cuando la pronunciación des pareció escuchar un error, pero no. Sí, está bien. Durchkommen. Okay. Listo. Continúa entonces, por favor. Esta otra, estos tres versitos, ¿quién quiere leerlos? ¿Quién? Voy a mostrar quién falta, de los que no han leído. Jennifer, ¿quieres leerlo? Jennifer, ¿quieres leer esa parte? Mira esta que estoy subrayando acá. ¿Ya lo viste? Listo. Entonces, dale, Jennifer. 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 Ah, bueno. Entonces, no tiene que funcionar el micrófono. Jennifer. Vamos a ver quién más falta por acá. Eh, falta. Carolina. Carolina. Carolina Jungen no ha, no ha hablado hoy. Carolina, dale. Ya. Ya. Esa parte que está en azul. Ah, no ha. Ah, no. Abnehmen. Ya. Ya, Carolina. Ja. abnehmen zunehmen Stocke Stutze stehen und schluss kehre ich um wie vor verschlossenen Türen schließlich weg sein als Kürzel mich über Hollanda Perspektive über Hollanda über Hollanda Perspektive Ja Eins in die Welt gesetzt und vollendete ja und vollendete Vergangenheit Herzogs Mut Schicksalzer Gewinner Schicksalzer Gewinner Schicksalzer Gewinner Schicksalzer Gewinner Schicksalzer Gewinner Sehr gut Perfecto Danke Listo Continúo entonces por acá estos dos versos quien quiere leerlos Schack vor Schicksalder Schickalzer Schicksalen Schicksal ¿Hola? Sí, dale, Surangi, entonces mira, esta parte que está natural, sí, hola. Es, sí, aus, aus, ¿cómo? Es, es sei ausdrücklich. 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 Ausdr... Es sei ausdrücklich. 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 Perfekt. Ausdrücklich. Ya. ... 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 Bueno, la verdad no te escuché bien, entonces voy a leerlo nuevamente y pon cuidado porque no sé si cometiste errores porque no te escuché bien. Es que tengo problemas con el mundo. Ah, ya, Dali. Yo sé qué es eso, ya hoy por fin tengo internet nuevo y como podrán ver, no se ha caído. Entonces, yo sé qué es eso. Entonces voy a leerlo nuevamente y me pones cuidado para que mire, a ver, cómo lo pronunciaste. Es sei ausdrücklich, bissel flink, wie unterwegs das Bachwasser blink. Werde nicht hören, was man unbekömmliche sagt. Reine Materie still doch. Listo. Y por acá, Jennifer, ¿ya encontraste el micrófono? ¿Ya te funciona el micrófono o no? Listo, Jennifer, entonces dale, mira. Lee por favor esto. Desde sin löcher, sin löcher hasta flügen. ¿Sí? ¿Estás ahí? Dale, no, no te de cosa. Listo, Jennifer. Te esperamos. Bueno, tienes fallas. Si te quito un verso, dejas de tener fallas. Si solamente fuera esto. Bueno, dale. Dale, no te quiera dar el micrófono. Sí, dale. Entonces, falta por acá. Bueno, Jennifer, dale. Bueno, no sé. No, dale. Entonces, Jennifer, revisa el micrófono y dale para mañana. Practicas con nosotros. Y, bueno, creo que no nos falta nadie de los que están acá. Ah, Aline. Aline no leyó el poema. Entonces, Aline, ¿podrías leer esta parte? Está en azul. Dale. 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 la lucha seis nubes uns versluchbar unerreichbare gegenteil häppchen taugen miteinander verbunden als gefil oder nur die nur die verbindungen noten los und in die ecke geduckt das verschüchterte lag gern wenn jemand kommt mit den gestützten 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 perfecto y bueno alguien que quiera cerrar el poema listo hernandarío a hernandarío tampoco le yo dale entonces hernandarío cierra el poema por favor biege herz biefer schreck die blicke der greysings in klein und huschen habe ich öfter gesehen so geistert sie en geistert nicht mehr das lefung der steppen zu sein seira bueno creo puede repetir por favor esta palabra esta que está esta que está en azul so geistert no pero sin el so so geistert si si bueno listo dale y es que pensé que no sé por qué lo escuché de raro nuevamente esta en geistert perfecto no dale ya bueno muchas gracias fue el poema por hoy ahí se los les envié el enlace para que puedan leerlo en español para que puedan escuchar a la poeta leerlo les recomiendo nuevamente aline no sé si conocía esta página que aline es la nueva entonces te recomiendo mucho esta página para que busques podemos en alemán y los escuches y bueno muchísimas gracias nos vemos mañana y pues hay una buena noticia ya no hay fallas en internet entonces clases clases sin interrupción obviasen fiendan que evite así dale dale aline claro entonces si quieres te quedas acá y me comentas gracias ну a a